Hoy quiero decirte que soy hombre de ti y que no he recibido ninguna educación más que la que me ha dado el barrio y la ciudad, la voz de mi gente, el campo popular Soy hombre de blue, soy hombre de blue, soy hombre de blue, soy hombre de blue y eso no va a cambiar Siempre pica mi voz por sobre la de los demás, en las cosas que pica no me puedo equivocar Por eso es que afirmo que para no errar, canto lo que siento porque esa es mi verdad Soy hombre de blue, soy hombre de blue Soy hombre de blue, soy hombre de blue Soy hombre de blue y eso no va a cambiar Soy hombre de blue Soy hombre de blue Sé hombre de blue Soy hombre de blues, Lenny Soy hombre de blues Soy hombre de blues, Lenny Soy hombre de blues Soy hombre de blues Y es un hombre para cambiar Soy hombre de blues